¿Qué es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público? ¿Qué es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público? El Distrito Federal, el Estado de México, Guerrero, Morelos, Hidalgo, Veracruz, dentre otros estados, Tlaxcala. Nosotros estamos planteando que ante la imposibilidad que se tuvo de contar con recursos para atender sus demandas, ya que hubo un punto de acuerdo que se votó por todos los coordinadores de las bancadas, por todos los coordinadores de los estados. Y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se negó a que se pudiera dar recursos. Llegamos a un acuerdo a que vamos a modificar la ley del FIPAGO para que ahí se pueda apoyar a estas familias. ¿Cómo va a beneficiar? Porque el FIPAGO desde hace 10 años no ha actualizado los precios con los que tienen que pagar. Bueno, lo que estamos pidiendo es que cuando menos se vaya al doble de lo que hoy día el FIPAGO atiende, que vienen siendo 240 mil pesos. Pero queremos que no se limite, que no le quiten el 30%, que se reforme y que vaya al 100% como fue el punto de acuerdo, porque ya han perdido mucho dinero. Y por otro lado, estamos pensando que para que se agilice, debe quitarse el paripaso de los estados. En los estados luego hay gobernadores que no tienen la voluntad o la disponibilidad de recursos y no han apoyado. Entonces, eso limita para que pueda entrar en vigor en cada una de las entidades federativas. La otra, estamos pidiendo también que en cada una de las entidades, los que ya acudieron a FIPAGO y que estaban en espera de que se recibieran los recursos, porque hubo la posibilidad con este punto de acuerdo de ser atendidos, bueno, que no queden excluidos, que nuevamente se les vuelva a dar la posibilidad de incorporarse a este beneficio que se va a dar. Y también, desde luego, queremos que se agilicen los trámites. Entonces, las auditorías que se han ido haciendo han sido realmente muy lentas, se llevan hasta más de un año y hay urgencia de que se le pague a la gente. Entonces, lo que buscamos nosotros es que en estas auditorías se revise únicamente los contratos, los recibos que tengan del dinero y las fichas de depósito. No que auditen a la empresa completamente, esa ya es responsabilidad de otra instancia si quieren que lo hagan, pero que no entorpezca el proceso de pago para que recuperen de manera inmediata los que han sido defraudados. Han sido defraudados, como usted lo sabe, en primer lugar los de la tercera edad. Hay quienes recibieron ya las liquidaciones de sus empresas, las devoluciones de su fondo de ahorro y como en el banco les dan el 3% aproximadamente, estas empresas se han anunciado en todos los medios masivos de comunicación y ofrecieron del 12 al 16% de intereses, algunos hasta el 20. Entonces, veía a la gente que tenía una mejor posibilidad, los primeros meses les empezaron a pagar, pero después ya no pagaron hasta cerrar y esto generó un daño patrimonial verdaderamente impresionante. Llaman más de 100 personas que tenemos registro nosotros de que han fallecido a consecuencia de la presión familiar y económica que tienen, toda vez que no tienen dinero para su medicina, no tienen dinero para comer y no tienen tampoco fecha para cuándo poder cobrar. Ya se fueron defraudadas estas familias, ya como usted nos dice, ya hay víctimas mortales, pero ¿qué está haciendo el gobierno? ¿Hay alguna investigación? ¿Se ha señalado algún responsable? ¿Pueden decir cuáles son estas casas o estas empresas que presentan estas cajas de ahorro popular? De las empresas que defraudaron es la de SIDMA, esta es una inmobiliaria, Invergroup, Comsa, Coin y muchas más inmobiliarias que simularon realizar operaciones reguladas por la Comisión Nacional Bancaria de Valores porque tuvieron la publicidad en radio, televisión, prensa escrita. Y de las cajas de ahorro popular, bueno, con la que ya se ha empezado a pagar es la de COFIA, que tuvo oficinas en tres estados de la República y también ya está iniciando en la de Caja de Ahorro Bienestar Social La Paz. Se inicia ya el proceso de auditoría. Pero hay muchas cajas más. Hay en algunos estados hasta más de 20 cajas de ahorro e inmobiliarias. Entonces son muchas en todo el país. Es mucho el dinero. Son más de 15 mil millones de pesos los defraudados. Y lo que queremos es que las autoridades encauten los bienes de todas las personas que aparecen como dueños de estas empresas. Porque incluso muchos de estos bienes los pusieron a nombre de otras personas. Entonces tenemos que pedir el apoyo completamente de los órganos jurisdiccionales para que se pueda recuperar el patrimonio de las familias que lo han perdido. Señor, ¿cuál es el llamado? ¿Qué puede hacer una persona que ha sido defraudada por estas cajas de ahorro popular? ¿A dónde se tiene que dirigir? ¿Cuáles son los requisitos que le piden para poder presentar esta denuncia y que pueda aspirar a tener una indemnización? En primer lugar, que presenten la denuncia ante el Ministerio Público para que nosotros tengamos registro de cuántas personas son. Y ya una vez que se resuelva esta reforma, la veremos a conocer, para que se pongan módulos como lo han hecho en el caso de FIPAGO en Puebla, que es la primera que empezó a pagar. Y se les dieron un periodo de 60 días para que acudieran a entregar documentos y después empezaran a cobrar. Entonces, que estén muy pendientes, que sepan que los diputados federales tenemos un gran compromiso, que vamos a trabajar, que vamos a luchar porque esta reforma permita que muchas familias que hoy no tienen la posibilidad de acceder a estos recursos puedan tener una recuperación inmediata. Tengo un dedo que también se va a presionar a la Secretaría de Hacienda y a la Comisión Nacional Bancaria de Valores para reglamentar y registrar este tipo de empresas. Sí, porque de hecho la ley lo contempla. Lo que ha habido es omisión. No han querido cumplir las autoridades. Entonces, queremos que se apliquen sanciones más fuertes y la bancada del PRI, por mi conducto, va a emprender una acción legal en contra de estos defraudadores, de los que han sido tolerados. Y también, desde luego, yo quiero comentar que tenemos ya el proyecto de una denuncia en contra del presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y en contra del Secretario de Hacienda, porque ellos son los responsables directos, ellos lo han permitido, lo han tolerado. Bueno, presentamos una denuncia, primero, ante la propia Secretaría de la Función Pública, le dio entrada y después, cuando vio la gravedad del asunto, le dio carpetazo, haciéndose a un lado, dejando a un lado la responsabilidad que tienen de aplicar la ley de responsabilidades administrativas de los servidores públicos. Invitar a todas las personas que quieran hacer ahorros, que mejor acudan a un banco y que si quieren utilidades mayores, tienen la posibilidad de comprar monedas de plata. La plata este año tuvo un incremento del 77%, más de lo que les ofrecían todas las empresas defraudadoras. Entonces, con la plata tienen garantía, tendrán ellos mismos el dinero y podrán canjearlas en el momento que quieran en cualquier banco o en cualquier institución que esté otorgando cambio de moneda. Señor, me hace una pregunta, ¿esa denuncia va a ser penal? Penal, porque ya primero lo hicimos por la vía administrativa, le dieron carpetazo y vamos a ir incluso en contra de la Secretaría de la Función Pública, porque se convirtieron en cómplices también de estos defraudadores. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.